Marcos Pineda en Entérese Bien, pues mire, ya está por entrar el nuevo gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, quien será el próximo consejero jurídico del gobierno de Margarita González Arabia, ya hizo entrega a las diputadas y los diputados locales de la propuesta para las modificaciones a la ley orgánica de la administración pública del estado de Morelos. Vamos a escuchar cómo lo declaró. ¿Se nos puede comentar precisamente la reunión de que me hubo un día de hoy? Sí. Se vino aquí a la presidencia a platicar sobre los rubros de la nueva ley orgánica de la administración pública. ¿Y ya inician entonces las negociaciones, el diálogo para esta reforma que tenga que estar listantes del primero? Sí, no creo que sean negociaciones, yo creo que es meramente diálogo, viene un proyecto armónico al eje federal, viene un proyecto con una técnica legislativa depurada y creemos que es con el simple diálogo que pudiera salir adelante este proyecto. ¿Se puede hacer un poco más específico, es solamente una reforma a la ley orgánica de la administración o también a otras legislaciones? Sí, existe diversas modificaciones en la ley orgánica que tendrá que ser una nueva ley orgánica de la administración pública por cuanto hace a la disposición, se les reconoce y se les respeta la postura a todos los señores diputadas y diputados, toda la apertura y todo el respeto a estas políticas y me ha muchísimas gracias. El tema de seguridad nada más, también se habrá de... Muchas gracias Jorge Espíndola, que tengas una excelente tarde de martes. Muy buenas tardes doctor, muy buenas tardes también al auditorio de este espacio de periodismo trascendente, recuerde que el día de mañana tiene una cita aquí a partir de las 16 horas en esta emisión vespertina de Entérese, sin tener la vista fija. Gracias Teodoro Raúl Rentería Villa, director general de Irradia FM, Jenny S. Cañedo, también gracias a Idé Flores y Fernando Pacheco, allá en Jojutla, acá en Cuernavaca, Morelos, a Mike Martínez y Cristian Salgado, yo soy su servidor y amigo Marcos Pineda Godoy, le deseo que pase una excelente tarde, quédese con Mayors Club y no se olvide que la información es poder. Irradia Noticias Morelos presentó Entérese, sin tener la vista fija, con Marcos Pineda, el ejercicio de comunicación que informa a Morelos, todos los derechos reservados, y Radio Morelos, Noticias.